Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva alianza, en la nueva... Jueves después de Ceniza, del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 22 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá Pero que la pierda por mi causa, ese la encontrará En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lo determinante en la vida cristiana es seguir a Jesús Alguien puede negarse a sí mismo y hasta cargar con la cruz de cada día Como dice Jesús en este Evangelio Pero si no lo hace como su discípulo Lo anterior se convierte en autodesprecio y en masoquismo absurdo Por esto, la invitación al seguimiento es un punto culminante Y es el elemento determinante en la relación con Jesús Previamente se ha precisado que Él no es un Mesías suicida Mucho menos alguien que por despreciar la vida no le importa morir Ciertamente es consciente de que los jefes políticos y religiosos Lo desprecian y descalifican Incluso está seguro de que va a terminar matándolo Sin embargo, esta toma de conciencia de la situación No provoca en Él de resignación Tampoco fatalismo Mucho menos que se sienta derrotado Los discípulos siguen a alguien que muestra convincentemente Que vale la pena entregar la vida Que para vivir con sentido la existencia Hay que desgastarla en el proyecto del reino del Padre Y que solo una vida vivida de esta manera Alcanzará a darle sentido a los sufrimientos Y se culmina en la resurrección ¿Qué significa para nosotros seguir a Jesús? ¿Qué podemos hacer para que el seguimiento de Jesús Le dé sentido a todo lo que hacemos? La cuaresma es tiempo de opciones Nos invita a revisar cada año nuestra dirección en la vida Desde la Pascua anterior seguro que nos ha crecido más Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Es el hombre viejo que el nuevo Tendremos más a desviarnos que seguir por el recto camino En el camino de la Pascua No podemos conformarnos con lo que ya somos Y cómo vivimos Tenemos que revivar una y otra vez Cada año en la Pascua La opción que hemos hecho por él Y decidirnos a seguir sus caminos Es un camino exigente que incluye la subida a Jerusalén La cruz y la negación de sí mismo Saber amar, perdonar, ofrecerse servicialmente a los demás Crucificar nuestra propia voluntad Dice San Pablo en la Carta a los Gálatas Los que son de Cristo Jesús Han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias Pero el camino que vale la pena El que siguió él La Pascua está llena de alegría Pero también es una subida hasta la cruz Lo que vale la pena Todo amor supone renuncias Celebrar la Eucaristía es una de las mejores maneras No solo de expresar nuestra opción por Cristo Jesús Sino de alimentarnos para el camino que hemos elegido La Eucaristía nos da fuerza para nuestra lucha contra el mal Y nos recuerda continuamente cuál es la opción que hemos hecho Y la meta a la que nos dirigimos Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones